Que te llamo, que no olvido y no puedo estar sin ti Que me estoy volviendo loco desde que no estás aquí Que yo nunca encontraré mis deseos de vivir Y tú piensas que yo muero, pues ya ves que no es así Rompí tus fotos cuando te marchaste de aquí Quemé tus cartas y no volví a pensar en ti Y me veía yo escuchando a tus amigos decir Que a todo el mundo le estás preguntando por mí Pasé las noches enteras bailando sin ti Ya no me duele tanto que tú no estés aquí Ya no me importa lo que pienses de mí No creas que el mundo no gira sin ti Ya no estoy loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí Ya no estoy loco por volverte a ver Y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti Ya no me acuerdo por qué me fijaba yo en ti Ya mi teléfono vuelve a tener su rin rin Y mis amigas que siempre me querían dar Pero si falta llamarte ya me convencí Que ya no duele tanto que tú no estés aquí Ya no me importa lo que pienses de mí No creas que el mundo no gira sin ti Ya no estoy loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí Ya no estoy loco por volverte a ver Y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti Ya no paso las noches pensando que era yo quien te estaba fallando Ya no tengo que estar esperando Porque el teléfono por mí está sonando Y aunque te has ido, no te he visto, ya me convencí Que no podía estar contigo, no eras para mí Y si tú sigues convencida que lloro por ti El ritual del límite no canta para ti Paso las noches enteras bailando sin ti Ya no me duele tanto que tú no estés aquí Ya no me importa lo que pienses de mí No creas que el mundo no gira sin ti Ya no estoy loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí Ya no estoy loco por volverte a ver Y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti Ya no estoy loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí Ya no estoy loco por volverte a ver Y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti Ya no estoy loco por volverte a ver Ya no estoy loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí Ya no estoy loco por volverte a ver Y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti Ya no estoy loco por volverte a ver